La vida no nos trata mal No sé qué podría ir mejor No me quejo de mis circunstancias Pero ya he dicho tres veces no, no Acurrucados en el sofá Prefiero estufar a calefacción No me quejo de mis circunstancias Nos amaremos bajo el edredón Un oscuro aleluya Por la pérdida de altura Creo que hay demonios en el motor De la luz que proyectas a la destinada azul De este oscuro aleluya ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy a refugiar? De la luz que proyectas a la destinada azul De este oscuro aleluya ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy a refugiar? La vida no nos trata mal No hay muchos cuadros en el salón No me quejo de mis circunstancias Pero ya he dicho nueve veces no, no Un oscuro aleluya Por la pérdida de altura Creo que hay demonios en el motor De la luz que proyectas a la destinada azul De este oscuro aleluya ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy a refugiar? De la luz que proyectas a la destinada azul De este oscuro aleluya ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy a refugiar? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video